hola chicos bienvenidos a mi canal marco blanco oficial si es la primera vez que ven en mis vídeos no sabéis de suscribiros darle y activar la campanita en el vídeo y voy a hacer pesca con imán que dice marco vamos a pescar con un imán además con un imán que aguanta hasta 60 kilos así que puedes coger una bicicleta claro puedes coger una bicicleta una silla una mesa tú crees que vas a pescar algo sí sí si queréis ver si pesco algo no pesco nada quedaros conmigo dentro vídeo bueno marco donde nos hemos venido a un río nos hemos venido a este pedazo del río ahí está papi con lucía y paula que hay un caballo allí en el río mira hay un caballo allí y vamos a pescar por y que está más hondo no marcos marcos me encanta tu super hiper mega mochila de pesca e con un montón de compartimentos mira uno dos tres cuatro cinco seis no no aquí hay dos uno y dos para otro lado también tiene ahora mira qué chulo no mira con velcro y todo y una cremallera súper grande y ahí trae todas tus cosas si aquí traigo todas mis cosas para pescar que chula me encanta y estás preparado sí bueno chicos tenemos que decir bueno hola hola antes que nada vale que me pasó por aquí si si veis a marco algo raro en la nariz mirar el pobre como la tiene y es que esta semana le hemos quemado la venita que él tiene como ya sabéis algunos que no seguís por instagram por el perfil familiar que le sangraba mucho la nariz entonces se la hemos tenido que quemar y se le pone con el liquidito ese se le pone negra que ya se le está quitando poquito a poco así que nada y aquí no huele muy bien de marco bueno marcos a ver enséñame qué traes en tu pedazo de mochila esta mochila me encanta me la voy a llevar yo para la playa además tiene hasta por aquí tiene asas largas y tiene un montón de protección a ver qué traes a ver el señor que ahora tuvo tu botella es una pedazo de botella de agua y de un litro a ver cómo se abre espérate cómo se abre a ver a ver marco abre la toma para que yo vea cómo se abre tu botella de agua dios qué de cosa trae por aquí no con el botón así así hola qué chula una pedazo de botella súper grande por esta botella no te queda sin ser barco y está manchato de agua además tiene aquí un seguro mirad se abre así por aquí y tiene un seguro y así ya no se abre toma guárdala dentro de la mochila para que no se ponga caliente y ahora vamos a buscar mirar el imán chicos aunque parezca un imán súper pequeño este imán aguanta 60 kilos prepáralo prepáralo para pescar a ver qué vas a hacer tienes que lanzarlo para allá muy lejos a ver si pescas algo hola hola paula hola hola vamos a pescar con un imán paula que nada iba a decir que podéis cruzar allí porque no pero mira cómo venimos no podemos cruzar para allá ya bueno pero lo tiramos porque como es como una piedra lo puedes tirar no mira desde aquí no puede enganchar marco venga y hago un nudo pero tienes que hacer un nudo marinero pero ten cuidado lo que te hace papi mira aguantame la cámara sí sí mira vamos a hacer aquí un nudo marinero así cogemos esto por aquí a ver si me acuerdo vale pero tenés que se me dobla lo cogemos por aquí lo metemos por aquí y chau y esto es un nudo marinero que baja y que sube pero nosotros vamos a subir un poco así para mira ya está preparado tu imán que viene un avión marco ten cuidado le voy a dar al avión con el avión mira coge el imán que me va a chocar coge el imán con la mano así como si fuera una piedra y dánzalo mira ha cogido piedras coge lo así así y lánzalo para allá a ver qué se coge con el imán ahí viene ahí viene hoy no hemos cogido nada aquí no hay mucho a ver magnetito o algo mira hola hola mira pero si quiere eso no es una piedra normal es una dos tres hola jajaja venga recoge que aquí no tenemos que esperar porque los pesas aquí no pica ahí trae algo ahí trae algo mira mira a ver ten cuidado no lo vayas a tocar vale esto es una chapa de una lata marco y te la puedes tocar porque el filito está está como como que corta vamos a sacarla del río para que no contaminen ven ponla aquí ponla en el suelo y vamos a intentar ahora ahora mirad hemos cogido una lata marco probamos por allí que está más hondo a la que ha cogido marco a ver hola es una lata oxidada es como un cubo oxidado vamos a dejarlo aquí y cuando llegamos a casa lo tiramos todo venga muy bien eso te iba a decir ten cuidado no te cortes mira es como una lata oxidada mirad y por dentro está oxidada mirad vas a tirar más hola eso sí que hace un buen lance en marco a ver si con algo más venga y si lo tiramos fuerte 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 te vas a quedar sin cuerda ahí vas a perder limán tengo sed tienes sed pues venga vamos a beber agua y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También tengo esta super linterna que puede alumbrar al cielo por si no se nos hace de noche. A ver, esto es una super linterna, super grande, eh. Además tiene luz también por aquí y todo. Sí, mira, alumbra el suelo. Bueno, no se ve. Bueno, sí, sí se ve y es de 10 y se ve. Mira, alumbra esto es sombra. ¡Hala! Pues con esa linterna seguro que no nos perdemos, ¿no? ¡Hala! Y parpadea también. Esto es para dar señales de peligro. Y mire, por aquí también se enciende, ¿no? Aquí. Mira. Se enciende aquí también. Y se pone en roja también. ¡Qué chulada! Mira, si le damos otra vez el rojo perpedido. A ver, ponla en blanca. ¡Hala! Y recuerda que en el 11 y 11 hacen directos sin parar. Ve y busca todo lo que necesites a un precio irresistible. Y bueno, ya estoy en casa. Marcos, no has pescado mucho, ¿no? Bueno, eso es muy bueno porque significa que el río no tiene mucha contaminación. Claro, no tiene mucha basura, ¿verdad? Si tuvieras mucha basura hubieras pescado más. Bueno, Marcos, te voy a decir una cosa. Vamos a hacer un recuento de las cosas que te has llevado para la pesca, ¿vale? A ver, primera cosa que te has llevado. Una mochila con un montón de bolsillos súper chula. El imán, que no ha pescado mucho, pero es súper imán. O sea, es un súper imán potente, ¿a qué más? Botella de agua. Tiene hasta un litro. Y hola, ¿puedes llenar un montón de agua? Te lo has perdió toda, ¿a qué sí? Y por último hemos llevado... Una linterna. Que esa es una súper y súper mega linterna, que sí, que alumbra un montón. Lo que pasa es que no se nos ha hecho de noche, ¿a qué no? Bueno, Marcos, ¿y estas cosas dónde las pueden encontrar tus amigos? En el aniversario 11.11 de Aries Pélez. Que os voy a dejar por aquí un súper descuento. Y todos los enlaces de los productos en la cajita de la información. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Y si os ha gustado, denle like, suscribiros y activa la campanita. Adiós, hasta el próximo video. Muchos besos. Mua, mua, mua. Adiós. Mua, mua. Mua, mua. Mua. Mua, mua. Mua, mua. Mua, mua. ¡Gracias!